Continúan proyectos de mejora urbana en San Pedro Tlaquepaque y se realizaron trabajos de intervención en las fachadas en unidades habitacionales de la colonia Foviste Miravalle. Informó la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalía Maya, que los trabajos de rehabilitación en las fachadas son parte de la tercera etapa del programa Renovando mi Barrio, con una inversión superior a los 4 millones de pesos. Impermeabilización en azoteas de 1,558 metros cuadrados, pintura vinílica en fachadas de 9,439 metros cuadrados, casi una hectárea de pintura, esmalte en herrería, 1,209 metros cuadrados entre otros, con el objetivo de cambiar el entorno y se tenga una percepción diferente, con emociones, inspiración y alegría que provoquen el orgullo de ser tlaquepaquenses, comentó Citlalía Maya, porque aquí está su patrimonio, su esfuerzo y su dedicación diaria, dijo la primera edil, quien finalmente invitó a los habitantes de los complejos habitacionales a apropiarse de los espacios públicos y cuidarlos. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.